Bueno, Shalom a todos, lindo temita hoy. Es un placer tratar un tema que ha cautivado a muchos en nuestra tradición. Gok y Magok. Gracias por vuestra atención. Vamos a comenzar con alguna pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron qué significan realmente las profecías sobre Gok y Magok en nuestra era moderna? ¿Es simplemente una advertencia de eventos futuros? ¿O hay algo más profundo que deberíamos considerar? Hoy mi objetivo no es de explorar estas profecías como un relato apocalíptico, sino más bien como un mensaje ético y espiritual que puede guiarnos en nuestras vidas cotidianas. Y me pregunto, ¿cómo podemos entender esta imagen tan dramática desde un enfoque racionalista, ortodoxo judío? ¿Es posible ver a Gok y Magok más que una simple guerra? El propósito de esta charla hoy es desafiar, como hago siempre, estas ideas preconcebidas. Nos basamos en las enseñanzas de dos grandes sabiosos de nuestra tradición, Maimonides y el Rav Josef Soloveitchik. Maimonides, en su obra Guía de los perplejos, nos lleva a un enfoque filosófico, invitándonos a no quedarnos en la superficie de las palabras de los profetas. Les pregunto, ¿será como él nos enseña? ¿La verdadera batalla de Gok y Magok es una lucha interna, una que se libera en cada generación? Normalmente, en tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, es natural que busquemos respuestas en nuestras tradiciones. Pero hemos pensado alguna vez que la guerra de Gok y Magok podría ser más que eventos futuros, podría ser símbolos de la crisis ética y espiritual que enfrentamos en nuestra vida personal, y como pueblo. Soloveitchik, un pensador más contemporáneo, nos sugiere que estas batallas pueden ser interpretadas como los conflictos que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestras búsquedas por la verdad y la moralidad. Entonces, les pregunto, ¿cómo interpretamos nosotros hoy esas luchas en nuestras propias vidas? Maimonides nos recuerda que no es el cuándo ni el cómo de la profecía. Lo importante, si no, es el qué y el por qué. Nos llama a prepararnos éticamente, no a obsesionarnos con los detalles. Soloveitchik, por otro lado, amplía esta perspectiva y nos invita a considerar que la batalla de Gok y Magok podría reflejar nuestros propios desafíos éticos y morales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos ser nosotros en este momento quienes estamos librando esas batallas? Hoy los invito a cuestionar, a reflexionar, a pensar cómo estas enseñanzas de Maimonides y Soloveitchik pueden guiarnos a un mundo tan complejo como el nuestro. Estamos listos para enfrentar nuestras propias batallas de Gok y Magok, no como meras profecías, sino como retos éticos que debemos superar. Les invito a que se unan a mí en este viaje intelectual y espiritual, explorando juntos estas ideas que no solo nos ayudan a entender el pasado, sino a construir un presente y un futuro más justo y llenos de fe. Comencemos explorando quiénes son Gok y Magok según las fuentes bíblicas y rabínicas. En Ezequiel 38-39, Gok y Magok aparecen como fuerzas enemigas que se unirán en un conflicto final contra Israel. Ezequiel describe a Gok como el líder de una coalición de naciones que viene desde los confines del norte con el propósito de invadir la tierra de Israel. Este evento se presenta como parte de un escenario escatológico que no solo implica un conflicto físico, sino también una purificación espiritual y una demostración de poder divino. La referencia de Zacarías añade un matiz apocalíptico, subrayando que este enfrentamiento tendrá consecuencias cósmicas y espirituales. Por ejemplo, Zacarías habla de una batalla donde todas las naciones serán juzgadas y donde el rol de Israel como centro espiritual se reafirmara. Pero, ¿qué nos dice el Talmud sobre estos personajes y eventos? En los textos talmúdicos se profundiza en la idea de Gok y Magok como una prueba para la fe de Israel y de las naciones. Algunos sabios interpretan este enfrentamiento como una metáfora de los conflictos internos y externos que la humanidad debe enfrentar antes de la redención. ¿Han escuchado ustedes sobre Gok y Magok en otro contexto? Tal vez en la literatura apocalíptica o incluso en debates contemporáneos sobre el fin de los tiempos. Es natural que estos nombres evoquen imágenes poderosas. Una batalla final, un cataclismo que cambiaría el curso de la historia o quizás algo más simbólico que la lucha continua entre el bien y el mal en nuestro mundo. Nos preguntamos, ¿es Gok y Magok un evento que debe interpretarse literalmente o hay algo más profundo que los profetas nos quieren transmitir? En este punto vamos a introducir un enfoque racionalista para entender estos textos desde una perspectiva racionalista. Muchos de los profetas utilizaron imágenes, metáforas y simbolismos para comunicar mensajes morales y espirituales. Los textos no deben necesariamente ser leídos como predicciones literales de eventos futuros, sino como alegorías que nos enseñan sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la responsabilidad que tenemos como individuos y como sociedad. Pensemos ahora en Gok y Magok no como un evento apocalíptico, que sería inevitable, sino como símbolos de los desafíos y conflictos que enfrentamos en nuestra vida diaria, que representan estas fuerzas en el mundo moderno. Podrían simbolizar las luchas entre naciones o incluso los conflictos internos que cada persona atraviesa en su búsqueda de sentido y moralidad. ¿Cómo podrían aplicarse estos conceptos a nuestras vidas? Quizás Gok y Magok simbolizan aquellos momentos en los que la humanidad parece estar al borde del caos y donde nuestras decisiones guiadas por principios éticos y espirituales se convierten en la clave para evitar la destrucción y encontrar la redención. desde esta óptica se plantea la posibilidad de que la batalla descrita sea más que conflictos físicos. Son representaciones de las luchas espirituales y éticas que debemos enfrentar. Es un llamado a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, evitar caer en los mismos errores que llevaron a esas batallas profetizadas? ¿Y cómo podemos construir un futuro donde prevalezca la justicia y la paz? Este enfoque racionalista nos invita a ver las profecías no como predicciones de un destino inmutable, sino como una advertencia y enseñanzas que nos impulsan a actuar mejor y contribuir al bien común. Maimonides, también conocido como el Rambam, uno de los filósofos y legisladores más influyentes en la historia del judaísmo. En su obra principal, Mishnetoraj y Guía de los Perplejos, Morenebukim, aborda el tema de la guerra de Kok y Magog, desde una perspectiva única y racionalista. Para Maimonides, las profecías relacionadas con el fin de los días no deben ser tomadas literalmente como predicciones exactas de eventos físicos, sino más bien como enseñanzas que buscan inspirar, fortalecer la fe y guiar a las personas hacia una vida ética y espiritual. En el Mishnetoraj, por ejemplo, Maimonides menciona que la interpretación sobre los eventos del futuro, incluyendo la guerra de Kok y Magog, no son esenciales en la práctica de la fe judía. Él argumenta que preocuparse en exceso por estos detalles puede desviar la atención de lo que verdaderamente importa, la observancia de las mitzvot y el desarrollo de una vida justa y virtuosa en el presente. Es decir, mientras que muchos ven estas profecías como advertencias de catástrofes inminentes, Maimonides las interpreta como herramientas pedagógicas que nos llaman a la acción moral. Ahora les pregunto, ¿es posible que las profecías de Kok y Magog no estén describiendo un evento físico catastrófico, sino más bien un estado espiritual que la humanidad debe alcanzar? ¿Qué mensaje están tratando de transmitirnos los profetas a través de estas imágenes tan impactantes? ¿Podría ser que Kok y Magog simbolicen las pruebas y desafíos espirituales que cada generación debe enfrentar para lograr un estado de redención? Estas preguntas nos invitan a reflexionar y a profundizar en el significado de estos textos, en lugar de limitarnos a interpretar literalmente lo que dicen. Maimonides nos desafía a ir más allá de los detalles específicos sobre cuándo o cómo ocurriría esta guerra de Kok y Magog. Desde su enfoque racionalista, él enfatiza que debe ponerse el énfasis en la preparación ética y espiritual del pueblo de Israel, así como la humanidad en general. Esto implica, según él, un compromiso firme con el cumplimiento de las mitzvot y la construcción de una sociedad basada en la justicia, la equidad y el bien común. Para Maimonides, la guerra de Kok y Magog no debe verse como un evento que debemos esperar con temor o especulación, sino como una metáfora de los conflictos éticos y morales que enfrentamos en nuestra vida diaria. Pregunto nuevamente. Y si viéramos a Kok y Magog no como una amenaza futura, sino como un símbolo de las luchas que tenemos hoy para mejorar nuestro comportamiento, para fortalecer nuestra ética y vivir de acuerdo con los principios divinos, que cambiaría nuestra manera de entender las profecías si las enfocamos desde esta óptica. Maimonides nos invita a un cambio de perspectiva. En lugar de centrarnos en un evento que podría ocurrir en el futuro lejano, debemos preguntarnos ¿Qué batalla espiritual estamos enfrentando hoy? ¿De qué manera nuestras decisiones diarias reflejan una lucha interna para seguir un camino de justicia y virtud? Esta interpretación racionalista nos llama a centrarnos en nuestras acciones presentes, a fortalecer una comunidad y a vivir en concordancia con los valores de la Torah, transformando así nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Al ver la guerra de Kok y Magog como un símbolo ético, cada mitzvá que cumplimos y cada acto de bondad y justicia que realizamos, se convierte en una forma de prepararnos espiritualmente. En este sentido, las batallas de las que hablan las profecías no son físicas, sino que son espirituales y morales. Y nos recuerdan que debemos estar siempre preparados para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestra vida cotidiana. Maimonides también conecta la guerra de Kok y Magog con la llegada del Mesías y la era mesiánica. Pero en contraste con interpretaciones más apocalípticas, Maimonides no describe esta era como un tiempo de caos o destrucción, sino como un momento de perfección ética y espiritual que la humanidad debe alcanzar. En su obra Mishnet Torah, Maimonides deja claro que los tiempos mesiánicos serán caracterizados por la paz, la justicia y la armonía, en lugar de por conflictos y calamidades. ¿Cómo se relaciona esto con Kok y Magog para Maimonides? Para él, la guerra podría ser una metáfora de las luchas espirituales y éticas que debemos enfrentar como humanidad para llegar a esa era mesiánica. Este enfoque nos lleva a una nueva pregunta. ¿Es posible que la guerra de Kok y Magog sea una lucha interna? Una batalla que cada uno de nosotros libra en su camino hasta el crecimiento espiritual y hasta la construcción de un mundo más justo. ¿Qué significaría para nosotros entender la profecía de esta manera? Este enfoque nos invita a ver nuestras propias vidas como un escenario en el que se libra esta batalla y nos llama a actuar de manera que podamos contribuir a la redención global. Maimonides nos enseña que la llegada del Mesías no está sujeta a eventos externos predestinados, sino a nuestras decisiones y a nuestras acciones. Si cada persona, en su propio ámbito, busca vivir de acuerdo con los principios de justicia y bondad que establece la Torá, entonces el conflicto de Kok y Magog se convierte en un proceso de transformación personal y colectiva. Esta lucha no está en contra de un enemigo externo, sino contra las fuerzas del egoísmo, la injusticia y la inmoralidad que cada uno debemos vencer en nuestras vidas. Por eso, los invito a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria? ¿Qué batallas éticas y espirituales enfrentamos hoy y cómo podemos superarlas? Maimonides nos recuerda que cada acción cuenta, que la verdadera preparación para la era mesiánica no está en predecir el futuro, sino en trabajar aquí y ahora para construir un mundo mejor. La guerra de Kok y Magog en esta interpretación se convierte en una llamada a la acción, a la introspección y al compromiso con la justicia y con la paz. En última instancia, Maimonides nos invita a ver las profecías como guías y nos impulsan a actuar y a mejorar el mundo que nos rodea, en lugar de como advertencia que nos llenan de temor. Nos enseña que si seguimos las mitzvot y trabajamos en nuestra preparación ética y espiritual, contribuimos activamente a la redención y a la llegada de la era mesiánica que tanto anhelamos. Por otro lado, Josef Soloveitchik, una de las figuras más influyentes del judaísmo moderno y ortodoxo, introduce una perspectiva única sobre las profecías y las batallas espirituales, en especial la de Kok y Magog. Para él, las guerras descritas en la tradición no son necesariamente conflictos físicos que se liberarán en algún momento futuro, sino que son enfrentamientos ideológicos, éticos y espirituales que la humanidad enfrenta constantemente en su camino hacia la redención. Soloveitchik, desde su enfoque filosófico y existencial, explora cómo estos conflictos simbolizan la crisis y desafíos que afectan el alma humana y la identidad colectiva del pueblo judío. Yo ahora les pregunto, ¿qué guerras enfrentamos hoy en día que podrían interpretarse como nuestras propias versiones de Kok y Magog? Pensemos en los conflictos ideológicos y culturales que se desarrollan en nuestra sociedad moderna. La lucha por la justicia social, el enfrentamiento entre la ética tradicional y las nuevas corrientes de pensamientos, o incluso las tensiones que surgen entre los seculares y los que tenemos fe. Estas son batallas que, según Soloveitchik, constituyen el verdadero significado de Kok y Magog para nuestra generación. Este enfoque nos lleva a considerar cómo cada uno de nosotros está inmenso en estas guerras. Cómo enfrentamos las tensiones ideológicas que surgen en nuestras vidas diarias. Y cómo podemos alinearnos con los valores judíos en un mundo que a menudo parece ir en una dirección contraria a estos principios. Soloveitchik nos invita a reflexionar profundamente sobre estas preguntas, recordándonos que las verdaderas guerras no siempre se liberan en el campo de batalla físico, sino en el ámbito moral y espiritual de cada individuo y de la sociedad en general. Soloveitchik profundiza en cómo la guerra de Kok y Magog simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal en la vida del judío moderno. Este enfoque, que conecta la narrativa bíblica con la experiencia cotidiana, permite ver las profecías no como un relato antiguo e irrelevante, sino como llamados a la acción que resuenan nuestras vidas actuales. Soloveitchik insiste en que cada generación, cada individuo, enfrenta su propia versión de Kok y Magog en los momentos en que debe elegir entre el camino del bien y del mal, entre la ética y la indiferencia, entre la justicia y la injusticia. En nuestras vidas cotidianas, ¿qué luchas éticas enfrentamos? Podría tratarse de decisiones en el ámbito profesional, donde la honestidad y la integridad se ponen a prueba. O quizás sea en el entorno familiar, donde valores como la lealtad, el respeto y la empatía son fundamentales, pero a veces difíciles de mantener. ¿Qué hacemos cuando nuestras convicciones religiosas o morales entran en conflicto con las expectativas o presiones de la sociedad moderna? Soloveitchik nos motiva a tomar estos momentos como oportunidades para afirmar nuestra identidad judía y para luchar contra las fuerzas que nos alejan de nuestros valores. Al enfrentar estas batallas, cada uno de nosotros se convierte en un participante de la guerra simbólica de Kok y Magog. No en el sentido de un conflicto bélico, sino en el sentido de una lucha espiritual y ética. ¿Cómo podríamos aplicar las enseñanzas de Soloveitchik para cambiar estas crisis éticas en nuestras vidas? Esta pregunta nos invita a una reflexión activa y a preguntarnos si estamos dispuestos a tomar decisiones que, aunque difíciles, reflejen nuestra fe y compromiso con el judaísmo. Para Soloveitchik, las profecías sobre Kok y Magog tienen un significado profundo y relevante en el contexto contemporáneo. Él aplica estas ideas a los desafíos de la modernidad, considerando que las batallas culturales, filosóficas y espirituales son en realidad el verdadero campo de batalla de Kok y Magog. En su obra, en sus obras como El hombre solitario de la fe, que tantas veces citamos, Soloveitchik explora cómo la identidad judía se pone a prueba en una era de secularismo, asimilación y relativismo moral. Él plantea que en esta sociedad moderna y secular, la guerra de Kok y Magog pueden ser vistas como la lucha por mantener nuestra identidad y valores como pueblo en un mundo que constantemente desafía esas convicciones. En este sentido, se plantea otra pregunta crucial. ¿Cómo mantenemos nuestra identidad y valores como pueblo en una sociedad que a menudo promueve una visión del mundo que contradice nuestras enseñanzas y tradiciones? ¿Podría ser esta la verdadera batalla de Kok y Magog en nuestros tiempos? Soloveitchik sugiere que la batalla no es contra un enemigo externo, sino contra las fuerzas internas y sociales intentan diluir o transformar nuestra identidad. La secularización, la asimilación y la presión por conformarse a los valores y costumbres de una cultura dominante son algunos de los principales desafíos que enfrentamos como comunidad. Soloveitchik nos invita a ver estas luchas como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y fortalecer nuestro compromiso con los valores judíos. En un mundo donde el secularismo parece ser la norma, él nos llama a recordar que la verdadera lucha de Kok y Magog es mantener una vida de fe y compromiso ético a pesar de las influencias externas. Este conflicto simbólico es una oportunidad para definir quiénes somos y cómo actuamos en el mundo. En última instancia, la batalla de Kok y Magog según Soloveitchik es un llamado a no rendirnos ante las presiones del mundo moderno. Nos desafía mantener nuestra singularidad como pueblo a educar a las nuevas generaciones en los valores y principios que nos ha sostenido a lo largo de la historia y actuar con coraje y determinación en la defensa de nuestra fe y nuestra ética. ¿Cómo podemos en nuestra vida diaria aplicar estas enseñanzas para enfrentar las crisis éticas y culturales que nos rodean? ¿De qué manera podemos ser agentes de cambio positivo y defensores de la justicia siguiendo el llamado de Soloveitchik? Estas reflexiones nos enseñan a conectar con nuestras vidas actuales, aplicando sus ideales, sus ideas filosóficas y existenciales en la realidad que enfrentamos como individuos y como comunidad en el siglo XXI. 2. Maimonides y Soloveitchik Dos gigantes del pensamiento judío presentan perspectivas que, aunque distintas en su enfoque, convergen en un llamado común a la acción ética y espiritual. Para ambos, la guerra de Kok y Magog no debe interpretarse como un evento apocalíptico inevitable, sino que como una metáfora de las pruebas y desafíos que el pueblo judío y la humanidad enfrenta continuamente en su búsqueda para mantener su identidad y sus valores. La convergencia de sus visiones nos invitan a ver la guerra no como un conflicto externo, sino como una lucha interna y colectiva para mantener la integridad y la justicia en un mundo que frecuentemente se desvía de estos principios fundamentales. 3. Pregunto ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de estos dos grandes pensadores en nuestras vidas cotidianas? 4. Maimonides nos insta a centrarnos en las mitzvot y en la preparación espiritual, mientras que Solovecchi nos desafía a enfrentarnos a las tensiones y conflictos ideológicos de nuestro tiempo con valentía y compromiso. En nuestra vida diaria estas batallas pueden manifestarse en decisiones éticas que tomamos en el trabajo, en la forma en que tratamos a los demás o en cómo respondemos a las crisis sociales y políticas. ¿Estamos listos para enfrentar nuestras propias guerras con la misma determinación que ellos nos proponen? Al unir estas dos perspectivas se nos presenta un enfoque que abarca tanto la acción personal como la responsabilidad comunitaria. Nos invitan a preguntarnos si en nuestro día a día estamos aplicando estas enseñanzas y estamos dispuestos a vivir de acuerdo a los principios éticos y morales que ellos consideran fundamentales. Esta síntesis no solo nos llama a reflexionar sino a actuar. ¿Cómo podemos ser protagonistas de esta guerra? ¿Luchando por un mundo mejor y por una vida más plena y significativa? Las enseñanzas de Maimonides y Salovecci no son meras teorías filosóficas o interpretaciones antiguas. Tienen una relevancia palpable en el contexto contemporáneo. En un mundo donde las tensiones globales y los desafíos éticos parecen estar en aumento, estas perspectivas nos ofrecen una guía para actuar con justicia y moralidad. Siguiendo los principios de la Torá y la Alafa. Tanto Maimonides como Solovecci nos enseñan que frente a las crisis debemos actuar con determinación y con un compromiso firme de mantener nuestra identidad y valores. En el mundo de hoy, la comunidad judía se enfrenta a múltiples desafíos. Desde el antisemitismo, la asimilación, hasta las tensiones políticas y las éticas que surgen en contextos internacionales y locales. ¿Cómo podemos, como comunidad, tomar estas enseñanzas y convertirlas en acciones concretas que mejoren nuestro entorno y fortalezca nuestra espiritualidad? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en la construcción de una sociedad más justa. Solovecci, al hablar de las luchas ideológicas y éticas, nos recuerda que debemos ser proactivos en la defensa de nuestros valores. Maimonides, con su énfasis en la preparación espiritual y el cumplimiento de la mitzvot, nos da las herramientas para fortalecer nuestra conexión con Dios y con nuestra comunidad, aplicando sus enseñanzas, podemos encontrar formas de responder a los desafíos actuales de manera que no sólo reflejen nuestra fe, sino que también tengan un impacto positivo en la sociedad. En última instancia, se trata de traducir estas ideas en acciones concretas, desde la participación en obras de justicia social, hasta la educación de las nuevas generaciones en los principios éticos y espirituales que nos guían. Y ahora pregunto, ¿cómo podemos en nuestras vidas cotidianas y nuestras comunidades ser agentes de cambios actuando de acuerdo con estas enseñanzas para combatir las crisis éticas que nos rodean y construir un futuro más ético y espiritual? Estas preguntas no solo nos inspiran, sino que nos impulsan a ser protagonistas en la historia que se está escribiendo hoy. En tiempos de crisis, es común que busquemos respuestas y consuelo en nuestra tradición. La situación actual en Israel, con sus complejidades y desafíos, nos lleva a reflexionar sobre las enseñanzas y las profecías que encontramos en nuestros textos sagrados. En este punto, me gustaría abordar una pregunta que me han hecho muchísimas veces y que muchos de ustedes posiblemente se hacen o se han hecho. ¿Tienen algo que ver las profecías de Gog y Magog con los eventos que están ocurriendo hoy en Israel? Es comprensible que en momentos de incertidumbre busquemos conexión que nos ayuden a dar sentido a lo que está sucediendo. Pero también es importante cuestionar si estas conexiones son precisas o si debemos buscar una interpretación más profunda y simbólica. Les pregunto, ¿es correcto conectar los eventos actuales directamente con las profecías bíblicas? ¿O podría haber una interpretación más profunda que nos ofrezca una lección ética y espiritual en lugar de una predicción literal? Estas preguntas nos invitan a reflexionar y a explorar el significado de las profecías de una manera que nos enriquezca y nos guíe de nuestra respuesta a las circunstancias que enfrentamos. Maimonides, el gran racionalista y legislador, nos ofrece una guía para entender las profecías de manera que no caigamos en interpretaciones superficiales. En su hora nos enseña que la profecía no son predicciones literales sobre eventos específicos, sino enseñanzas éticas y espirituales que deben orientar nuestras acciones y decisiones. Según Maimonides, es un error tratar de ubicar los eventos actuales en un marco profético como si fueran predicciones exactas. Él nos advierte sobre los peligros de hacer estas conexiones de manera simplista, ya que puede llevarnos a una comprensión equivocada y a respuestas inadecuadas. Entonces, les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Es posible que en lugar de ver una conexión directa entre los eventos de Isé, las profecías de Gog y Magog, debemos enfrentarnos en cómo podemos responder éticamente a estos desafíos actuales, cómo podemos aplicar las enseñanzas de nuestras profecías para fortalecer nuestra comunidad, nuestra fe y nuestra ética en tiempos de crisis. Este enfoque nos lleva a una reflexión más profunda y nos anima a actuar con integridad y responsabilidad, en lugar de dejarnos llevar por interpretaciones alarmísticas o fatalistas. La perspectiva de Maimónides nos invita a usar las profecías como herramienta para el crecimiento y la mejora espiritual, no como predicciones inevitables que nos inmovilice o nos lleven al miedo. En lugar de esperar señales del fin del tiempo, él nos llama a actuar en el presente, a tomar las lecciones morales y espirituales de las profecías y aplicarlas a nuestra realidad contemporánea. Por otro lado, Solovechik nos ofrece una interpretación que, aunque diferente en el enfoque, también busca conectar las enseñanzas de las profecías con nuestra vida actual. Solovechik nos invita a ver las batallas descritas en las profecías como un enfrentamiento épico, cultural y espiritual, en lugar de simplemente conflictos físicos. Para él, los conflictos que vemos hoy en día no son sobre territorios o naciones, que también son luchas más profundas sobre cómo mantener nuestra identidad y nuestros valores como pueblo, como pueblo judío, en un mundo que a menudo se muestra complejo y hostil. Es posible entonces que los conflictos actuales no solo representen una batalla física, sino un reto para mantener nuestra integridad y nuestra fe en un mundo de incertidumbre, podría ser la verdadera guerra que enfrentamos hoy en día. Como Solovechik sugiere, que la verdadera guerra sea un desafío espiritual y ético en el que debemos defender nuestros principios y valores en un entorno que constantemente nos pone a prueba. Esta perspectiva nos lleva a pensar en cómo enfrentamos las pruebas que surgen de nuestras vidas diarias en el contexto global. ¿Estamos preparados para mantener nuestra identidad y nuestra fe cuando el entorno parece empujarnos en otra dirección? ¿Qué acciones podemos tomar para asegurarnos que nuestras respuestas sean coherentes con los valores que defendemos y con las enseñanzas de nuestros sabios? Solovechik nos llama a ver cada crisis no solo como un desafío, sino como una oportunidad para reafirmar nuestra identidad y actuar con integridad. La guerra de Gog y Magog en su visión es una metáfora de las luchas que todos enfrentamos para mantenernos firmes en nuestras convicciones, tanto a nivel individual como comunitario. Nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar estas pruebas con la misma determinación y coraje que él mismo describe y actuar en consecuencia. Si tomamos en cuenta las enseñanzas de Maimonides y Solovechi, nos encontramos con una perspectiva que nos invita a ver los eventos actuales en Israel desde un ángulo distinto al que a menudo se plantea en la búsqueda de significados proféticos. Maimonides nos recuerda que las profecías no son predicciones literales y nos advierte contra la tentación de buscar conexiones directas con los eventos específicos. Solovechik, por su parte, nos enseña a ver estas batallas como luchas internas y éticas que se manifiestan en nuestras vidas diarias y en los desafíos que enfrentamos como comunidad. Entonces, si aplicamos estas enseñanzas, podríamos concluir que los eventos actuales en Israel no deben ser vistos como un cumplimiento literal de las profecías de Gog y Magog, sino como una prueba continua de nuestra ética y fe. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para enfrentar estos desafíos con las herramientas espirituales y éticas que nuestra tradición nos proporciona? Esta es una pregunta fundamental que nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol en la historia que se está desarrollando hoy en día. Pasemos a las herramientas que la tradición nos ofrece. Las mitzvot, que son acciones que nos guían en el camino de la justicia y la bondad, el estudio de la Torah, que nos enseña a discernir lo correcto en momentos de confusión, y la comunidad, que nos brinde el apoyo y la fortaleza necesaria para actuar con integridad. ¿Cómo podemos entonces utilizar estas herramientas para enfrentar los desafíos de hoy? ¿De qué manera podemos responder a las crisis éticas y políticas que vemos en el mundo actual con un enfoque que refleje nuestra fe y nuestros principios? La perspectiva de Soloveitchi nos impulsa a pensar que la verdadera guerra que nos enfrentamos no son físicas o políticas, sino que son espirituales y culturales. nos lleva a preguntarnos si estamos preparados para defender nuestros valores y nuestra identidad en un mundo en el que frecuentemente se muestra hostil o indiferente. Esta lucha se libra no solo en el campo de batalla, sino en la decisión que tomamos en nuestras vidas cotidianas, en la manera en que respondemos a la injusticia y en cómo mantenemos nuestra fe en medio de la adversidad. Para cerrar esta exposición, le dejo una pregunta que es fundamental y que conecta estas enseñanzas con nuestra realidad personal y comunitaria. ¿Es posible que la verdadera batalla de Gok y Magok se libere en nuestro interior, en nuestras decisiones diarias y en la manera en que respondemos como comunidad frente a la adversidad? Pensemos juntos en cómo cada uno de nosotros puede ser parte de esta lucha ética, en cómo nuestras acciones y decisiones reflejan nuestra preparación espiritual y nuestra fe. Reflexionemos sobre la posibilidad de que esta batalla se encuentre en la manera en que respondemos a las tentaciones del egoísmo, la indiferencia y la injusticia. ¿Estamos dispuestos a actuar con la misma determinación que los sabios como Maimonides y Soloveitchi nos proponen? ¿Cómo podemos tomar las enseñanzas de nuestros sabios y convertirlas en acciones concretas que fortalezcan nuestra comunidad y contribuyan a un mundo más justo y ético? Bueno, les invito a que piensen en su rol en esta guerra simbólica. ¿Cómo podemos, de nuestra vida diaria, ser agentes de cambio que encarnen los principios de justicia, fe y coraje que nuestra tradición nos enseña? Esta pregunta no solo busca provocar una reflexión, sino también motivar una acción, una acción concreta, un compromiso renovado con los valores que nos han sostenido a lo largo de los siglos. En última instancia, las visiones proféticas de Gog y Magog y las interpretaciones de figuras como Maimonides y Soloveitchi nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades. Para algunos, estas profecías son predicciones literales de eventos futuros que buscan dar sentido a la crisis que atravesamos hoy. Para otros, son simples metáforas que invitan a la reflexión ética y espiritual sin ninguna conexión con la realidad física o política. Y quizás, al fin del día, cada cual elija la interpretación que más le convenga, de acuerdo con su propio entendimiento, su capacidad de raciocinio, y por supuesto, con el grado de fe que quiera o pueda aplicar. ¿Quién tiene la razón? Eso lo dejaremos a elección de cada uno. Como siempre, fue en los temas de profecías y espiritualidad. Algunos preferirán las visiones que ofrecen certeza y respuesta claras, mientras que otros se inclinarán por la interpretación más filosófica, que dejan abiertas más preguntas que respuestas. Al fin y al cabo, la belleza de las profecías y de su interpretación radica en eso, en la libertad que cada uno tiene para escoger dentro de los límites de su propia lógica y de su fe qué camino seguir y cómo hacer sentido el caos que lo rodea. Así que, con todas estas perspectivas del mente, la decisión está en sus manos. Interpretar a su manera, actuar a su manera, y bueno, esperar a ver quién tiene razón. Shalom a todos, y nos seguimos viendo. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kaniewski, y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy, en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del Jumash el Pardez, una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah. Esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrado en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Caná y la era de los jueces en él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua, de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos es una reflexión sobre la fe el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardez al que ya estamos familiarizados he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David El inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David y cómo sus historias no solo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardez. El tercer libro Reinos y profetas de Salomón a la división del reino Aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Humash el Pardez ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. si aún no has leído los cinco volúmenes del Humash el Pardez este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!